Pilar Mazzetti está en la Comisión COVID del Congreso. Escuchamos. Una serie de características de que se cumplan o no se cumplan. La empresa que quiere hacer un ensayo clínico tiene que encontrar un lugar donde hacer el ensayo clínico. Ellos lo tienen que encontrar. Ese lugar tiene que tener características serias y muy importantes y muy exigentes. Si todo eso se aprueba y tienen una autorización para hacer el ensayo clínico, el ensayo clínico corre por su cuenta. No tiene nada que hacer con la vacuna. No va por las mismas rutas administrativas, por si acaso. Entonces, una cosa no es condición para la otra. Número uno. Número dos. Los contactos se han hecho prácticamente entre agosto y septiembre y octubre. No recuerdo exactamente la fecha. Habría que consultar directamente los documentos que ustedes pueden consultar. Pero luego de muchas conversaciones, hacia el mes de noviembre, Pfizer hizo una primera propuesta. O sea, la técnica es, de acuerdo a lo que indique la RENETSA y la parte técnica del MINSA, la vacuna A, B, C podemos empezar a negociar porque está en buen desarrollo. Luego empiezan las negociaciones conjuntas con el equipo y ellos hacen su primera propuesta. En esa primera propuesta, no puedo mencionar el contenido, disculpen, pero ustedes lo pueden revisar. Esa primera propuesta tenía una serie de cláusulas en relación a cosas que nuestro país debía cumplir que yo, sin ser médico ni ministra como ciudadana, no hubiera firmado. Jamás. Entonces, eso fue una diferencia tremenda. Disculpen, pero esa famosa concepción de que business is business se hace más evidente cuando hay estas situaciones. Y eso, perdónenme, pero yo no lo hubiera firmado jamás. Sugiero que la comisión solicite la información, ustedes la pueden pedir, y revisar las actas, y revisar los contratos, las propuestas de contrato, y revisar qué es lo que había. Nuestro país ha hecho un esfuerzo tremendo. Eso incluye, hay una resolución dentro de lo que les he puesto, en donde el país, el país, el Estado peruano, acepta arbitraje internacional, que ya es bastante. ¿Ok? Ya es bastante. Todos los países hemos tenido que aceptar arbitrajes internacionales. Pero las otras cosas que estaban en esa propuesta, discúlpenme, pero yo no las hubiera firmado. Les sugiero que averigüen por qué. Sí. Posteriormente, una vez que eso... Disculpe, señora Mazzetti. Usted no nos puede mencionar por qué es de carácter reservado, me hizo usted. ¿Se podría valorar los señores congresistas presentes en esta sala, y los que están conectados de manera virtual, si es que pasamos a carácter de reservado, para que la señora Pilar Mazzetti, alguna información que es muy importante para la comisión, nos pueda informar de manera reservada en este momento? Les sugiero, por favor, nos den unos minutos para poder hacer esa consulta. Señor secretario. Muy bien, 10.48 objeta entonces algunos contratos, business on business, decía Pilar Mazzetti, y muestra su desacuerdo con algunos pasos que se dieron durante el manejo de la pandemia en la etapa inicial. Ella se presenta en la comisión COVID del Congreso de la República, que pasó ahora a sesión reservada. 10.40.